Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo video de Fútbol Cards Argentina y hoy les traemos un nuevo álbum completo para ver junto a todos ustedes. Es el de Panini Fútbol Argentino 2016, el último que ha hecho Panini del torneo argentino, justamente. Y bueno, ya han visto varios videos en el canal y en esta ocasión les vengo a mostrar el álbum lleno con más de 600 figuritas. Bueno, vamos a empezar. Acá tenemos el escudo brillante de la AFA, Asociación Argentina. Y luego empezamos con los equipos de primera, que siempre van a repetir el esquema. Un escudo brillante, una camiseta y luego todo el plantel. Los equipos grandes tienen un poquito más de jugadores. Acá tenemos Aldo Sibi, Arsenal. Atlético de Rafaela, Atlético de Tucumán, Banfield, Belgrano de Córdoba, Boca Juniors. Ven que los equipos grandes, Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo y Huracán tienen un poquito más de jugadores. Y la estrella de los equipos grandes es en brillante también, aunque no se llegue a notar muy bien ahí a Carlitos Tévez. Es en brillante. Tenemos a Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia. Estudiantes de La Plata, el líder del campeonato. Gimnasia. Godoy Cruz. Godoy Cruz. Huracán. Independiente. Lanús, el último campeón. New Soul Boys. Olimpo de Bahía. Patronato. Quilmes. Racing Club. Con Lisandro López como la figura. River Plate. Con D'Alessandro acá arriba como la figura. Rosario Central. San Lorenzo. Con Fernando Bellucci. San Martín de San Juan. Sarmiento de Junín. Talleres de Córdoba. Temperley. Tigre. Unión de Santa Fe. Y Vélez Arfiel. Perdón. Vélez Arfiel. Termina la parte de los equipos de primera. Luego tenemos una sección de goleadores. Donde tenemos los máximos anotadores del torneo pasado o de cada equipo. Aunque hay algunos que son un poco arbitrarios. Y luego tenemos el fixture de la B nacional para comenzar la sección de la segunda categoría de fútbol argentino. En este caso cada equipo va a tener solo una hoja y no dos como en primera. Y tenemos escudo, camiseta, formación y unos poquitos jugadores, son cinco nomás. All Bois y Almagro. Argentinos Juniors y Boca Unidos. Central Córdoba y Brown de Adrogué. Chacarita y Crucero del Norte. Douglas High y Ferrocarril Oeste. Flandria y Gimnasia de Jujuy. Guillermo Brown e Instituto. Juventud Unida y Los Andes. Nueva Chicago y Atlético Paraná. San Martín y Santa Marina. Estudiantes e Independiente de Rivadavia. Y el último es Villa Dálmine. Y esta fue la última figurita que tuve que conseguir. Así que bueno amigos, esto ha sido más o menos todo. Una nueva colección completa. Espero que hayan disfrutado el video. Si es así, denle un like, comenten y nos vemos en el próximo. Chau.